Hoy tengo para abrir la Elite Boat de Albor de los Guardianes, de Guardian Rising. Aquí está, color amarillo albero, con el diseño de Tapu Koko. Está en inglés. No se enfoca muy bien. Voy a abrirla y vamos a ver lo que va saliendo. Aquí hay el librito con las ilustraciones y todas las cartas de la colección. Explica un poco las cartas nuevas, las estrategias, los efectos nuevos y eso. Algunos combos. Ya toda la colección. Y aquí atrás los de arte extendido y los arcoíris y los secretos. Y aquí atrás un poco de promo del TV Pokémon y las barajas temáticas. Vamos a ver el plástico fuera. La funda de Tapu Koko. El pa de energía. Igual que las de Sol y Luna. Esto viene abierto. Se han caído los dados. Están por ahí sueltos. Ahora los cojo. Vamos a ver. Se han ido cayendo los dados en la Elite. Esto es la primera vez que me pasa. Aquí están los dados. El dado de Carlos Cruz, translúcido y los contadores. Con el símbolo de la colección, que es así como un tótem. O un diseño de una hoja o algo raro. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Los separadores para la Elite. El contador GX y los contadores de quemado y envenenado. El código para online, que te desbloquea las fundas y la cajita para guardar la baraja. Y los sobres. Ahí están los ocho sobres. Pues bueno. Voy a empezar a abrir. Voy a poner aquí el polio de la Elite y voy a empezar a abrir. Vamos a ver qué va cayendo. Ósimo. Voy a poner aquí el código. Código fuera. No sé si los abriendo así. ¿Se va viendo? Washiwashi reverse. Vaniluce. A ver. No sé si puedo poner un poquito de zoom. Ahí Ahí está un poco más Bicaból fular A ver, siguiente sobre Cuidado la line Bicaból fular Cuidado la line Bicaból fular Bicaból fular Bicaból fular Bicaból fular Bicaból fular